Hola, me da mucho gusto saludarte el profesor Armando Sumárraga de Truxtla Gutiérrez Chiapas y bueno, estamos en Aprende en Casa Arte, mi clase de quinto grado el día de hoy ¿Qué vas a ver? La lección 17, el tema Tiempo de Compás y bueno, para continuar con el tema del compás, identificarás los compases de tres cuartos y cuatro cuartos en diversas piezas musicales y realizarás patrones rítmicos con ellos en la lección de música del bloque anterior, Tiempo de Compás, o sea, el número uno aprendiste características del compás de dos cuartos si recuerdas, ahí viene el que quiere decir el dos y que quiere decir el cuatro vienen las notas negras, el pulso, viene el silencio y ese manejo que hicimos en esa lección de Tiempo de Compás bueno, pues ahora nos lleva a la segunda parte o el segundo ejercicio ahora con el compás de tres cuartos y cuatro cuartos recuerda que el numerador indica cuántos tiempos tiene el compás mientras que el denominador señala cuánto vale cada uno de esos tiempos entonces, un compás de tres cuartos tiene tres tiempos quiere decir que en esos tres tiempos yo puedo colocar notas blancas, negras, corchea, blanca con puntillo negra con puntillo, un silencio de un tiempo silencio de dos tiempos y una negra o sea, puedo hacer las combinaciones sin utilizar, por ejemplo dos blancas en un compás o una redonda en el compás porque ya estamos hablando que nos da cuatro cuartos y cada uno de ellos vale por ejemplo ya sea si utilizo la negra pues un cuarto cada una de esas figuras musicales ¿qué sucede entonces con el compás de cuatro cuartos? ¿cuántos tiempos tiene y cuánto vale cada uno? pues ya lo vimos, ¿no? en el compás de cuatro cuartos puedo poner una redonda o puedo poner dos blancas o puedo poner una blanca y dos negras o cuatro negras o ocho corcheas bueno, eso ya lo vimos en el transcurso del ciclo escolar y hoy nos vamos a enfocar sola y exclusivamente a tres y a cuatro cuartos ¿bien? el primer tiempo de un compás de tres cuartos es fuerte y los otros dos son suaves un, dos, tres 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 muy bien te invito a que abras tu libro de educación artística en la página 64 leas y realices las actividades que ahí te menciona ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí te voy a poner algún ejemplo o unos ejemplos con cosas que tenemos en casa ¿por qué? porque en el salón de artística bueno, pues sabes que tenemos el baúl del arte y tenemos algunas claves sonajas, pandero pero en casa pues tenemos ollas, cacerolas, zapatos y eso es lo que vamos a utilizar para hacer ritmo en una hoja blanca puedes inventar tus propios ejercicios escríbelos en cualquier compás tres cuartos, cuatro cuartos intenta leerlos con la voz o con las palmas ahora cambia en lugar de tocar las palmas de las manos ejecutando con los pies con silbidos con chasquidos o lo que tú gustes lo hice ahorita ¿verdad? un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres lo tengo que cambiar dice lo voy a cambiar con chasquidos un, dos, tres un, dos, tres lo voy a hacer con la boca a, a, a voy a cambiar todo eso por cosas que tenga en la casa entonces un ejemplo un ejemplo ahorita voy a poner un ejercicio que viene en el libro y que yo te invito a que lo hagas en casa y después hagas tu propia creación entonces tres cuartos ahorita con cucharas porque es lo que tenemos en casa ¿no? cambio pero tengo una caja una caja aquí tengo a la mano una caja tiene cosita ¿no? pero esta la voy a hacer ahora con mi cepillo voy a utilizar aquí me encuentro otra cajita entonces lo puedo hacer con las cajas tres cuartos cuatro cuartos lo puedo hacer mira aquí me acabo de encontrar no pongo la marca ¿no? pero este es este es una una salsa o un jugo un jugo que sirve para la carne ¿no? me lo encontré pues pero ahorita estoy viendo que tengo más artículos aquí en el cuarto a lo mejor ustedes dicen ¿dónde estás en la cocina? bueno y lo voy a hacer tres cuartos lo puedes hacer despacio y luego un poquito más rápido recuerda que aquí el tiempo tendríamos que tener un metrónomo para que nos cuente un, dos, tres un, dos cuatro cuartos pero así solito se escucha pues medio aburrido ¿no? entonces voy a poner música y voy a ver a ver a tres cuartos y la voy a acompañar yo con mi instrumento del cual tengo disponible en casa ¿qué te invito a hacer? que escuches música variada donde puede existir el compás de tres cuartos o cuatro cuartos y es bien fácil si no sabes qué piezas son las de tres cuartos o cuatro cuartos yo te invito que entres a YouTube y le pongas música de tres cuartos música de cuatro cuartos música dos cuartos pero mira es bien fácil todo lo que es por ejemplo los corridos son dos cuartos un, dos un, dos un, dos un, dos cumbia tres cuartos muy bien muy bien baladas entonces puedes acompañarlo con el instrumento que tú elijas de las cosas que tienes en casa bien aquí voy a poner ahorita voy a poner un un ejercicio ahorita te voy a decir el ejercicio aquí lo tengo a la mano quiero que veas este ejercicio este ejercicio viene en el libro aquí lo voy a poner muy bien y lo voy a hacer yo va a empezar el compás de tres cuartos donde entra el silencio aquí ya lo estás viendo aquí ya está aquí está arribita el de tres cuartos tres cuartos cuatro cuartos y cuatro cuartos yo te invito a que lo practiques eso está en tu libro ahorita si no he dicho el número de página te la voy a dejar entonces si observas vienen tres negras uno dos tres viene una línea pequeña que eso se refiere que es el compás o sea esa es la distancia de ahí viene una negra un silencio una negra tres negras tres negras una negra silencio negra y termina con dos barras quiere decir que esas dos barras son barras de final y que nos indica que ahí terminó el ejercicio lo voy a hacer con las cucharas ese ejercicio de tres cuartos yo voy a contar uno dos tres y entro o puedo contar uno dos y entro en el tres muy fácil ejercicio número dos un dos porque ahí vienen corcheas voy al ejercicio número tres que es de cuatro cuartos muy fácil cuatro cuartos el último ejercicio un dos listo una vez más pero lo quieres con la cajita con la cajita me gustó con la cajita un dos segundo ejercicio un dos un dos fácil ¿verdad? bueno pues ahora ponen la música lo acompañas y te vas a dar una divertida enorme ahora yo te invito a que contestes las siguientes preguntas y las guardes al término en tu carpeta de evidencia recuerda que esto se lo vas a entregar cuando sea posible a tu maestra o maestro o en el caso de tu servidor mis alumnos me lo están enviando a mi correo y les agradezco mucho estoy pidiendo también la autorización de los papás para que yo pueda subir las actividades y ustedes puedan ver y tener ese seguimiento de que los niños en casa se están divirtiendo haciendo cosas muy importantes bueno pregunta la primera pregunta dice ¿cuál es el tiempo que siempre debe acentuarse en el compás de dos cuartos? segunda pregunta ¿qué sucede con el compás de cuatro cuartos? ¿cuántos tiempos tiene y cuánto vale cada uno? cuando realizas ejercicios con el compás de dos cuartos ¿viene alguna canción a tu mente? ¿cuál? y con el de tres cuartos ¿viene alguna canción a tu mente? muy sencillo muy fácil bueno pues te invito a que platiques con tu familia sobre lo que aprendiste seguro ellos te van a dar más información les va a parecer esto interesante pero sobre todo van a ver cuando tú lo pongas en práctica con la música que tú elegiste bueno para la siguiente clase vas a necesitar una caja de cartón mediana cartulina tijeras pegamento pinturas y palitos de madera pero si no tienes todo esto no te preocupes ya viste que lo solucionamos el día de hoy aquí con lo que tenemos en casa y seguramente algo vas a utilizar para poder hacer la actividad que está programada para la siguiente semana mi agradecimiento y admiración a cada uno de ustedes gracias por seguirse suscribiendo por regalarme like por mandarme mensajitos y recuerda que si no tienes los libros de educación artística de tercero a sexto grado de primaria mándame un mensaje a mi correo y yo de manera inmediata te los envío primero y segundo grado porque también me han estado haciendo preguntas en la Secretaría de Educación en México no emitió libros para primero y segundo grado está el programa de la nueva escuela mexicana puedes entrar que es muy fácil en el buscador más famoso del mundo www.aprendizajeclave.gov.mx ahí sale le das arte y ahí te va a salir mira arte preescolar área de desarrollo personal dice arte le das preescolar y te dice aprendizajes esperados que es lo que tengo que hacer vienen más de 150 preguntas que tú le puedes hacer a los niños para darle el inicio de ahí tu maestro mamá papá tendrás que hacer el ejercicio para que ellos lo puedan ver la actividad así como la desarrollo yo y las preguntas que son las que tienen que contestar al final los alumnos en el caso de primaria también área de desarrollo personal te vas a arte que ese es el área arte y le pones el grado que tú guste primero segundo te viene el aprendizaje te viene el tema te viene el eje o sea te viene todo muy clarito para que no tengan ningún problema en realizar tu actividad bueno pues me dio mucho gusto toma todo lo que tienes en casa haz música haz danza haz teatro haz todo lo que tú gustes para que dejes salir al artista que llevas dentro te viene el día te viene el día hasta la próxima Gracias.